En el segundo día de actividades, Baja California Sur vive una gran jornada al obtener sus primeras medallas en luchas asociadas, categoría libre, en los nacionales con AD 2023, al cosechar tres preceas al medallero, una medalla de plata y dos de bronce. La primera obtenida fue por conducto de Rommel José Murillo Yuen, quien se adjudica el metal plateado en la categoría U20 menos 74 kilogramos, luego de sucumbir ante Carlos Eduardo Serrano López de Jalisco, en un combate lleno de mucho alarido y lleno de emociones. Víctor Aniel Estrada Armenta, por su parte, agenció la medalla de bronce en la categoría U20 menos 57 kilogramos, mientras que Winston Gerardo Vega Navarro obtiene el mismo metal en la categoría U20 menos 70 kilogramos. Con esto se suman las primeras medallas para la delegación sudcaliforniana en tierras tabasqueñas. La competencia se desarrolla en la nave 1 del Parque Tabasco Dora María de Villahermosa, donde este miércoles continúan las acciones en la fase 2, categoría libre femenil. Con estas preseas, Baja California Sur suma hasta el momento un total de 97 metales en la máxima justa deportiva juvenil del país, contabilizando 23 de oro, 32 de plata y 41 de bronce. La Subdirección de Cultura Física del Instituto Sudcaliforniano del Deporte abrió la convocatoria para el torneo con motivo del Día del Padre, que se llevará a cabo el viernes 23 de junio a las 4 de la tarde en el Polideportivo. Así lo dio a conocer Rocio Madrid Peña, titular de la Subdirección. Invitando a festejar lo que es el Día del Padre, que vamos a realizar un torneo de básquetbol y cachibol, categoría libre varonil. Están todos invitados a inscribirse a este gran torneo y sobre todo festejar el Día del Padre con toda su familia, que los vayan a ver jugar en este gran torneo, que se realizará el día viernes 23 de junio a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo. Las inscripciones pues ya están abiertas a partir de que sacamos la convocatoria, ya se subieron a las redes sociales y esperamos mandarlas también a las dependencias de gobierno y a todo el público en general que se quiera inscribir a este gran torneo. La premiación será pues a los tres primeros lugares, trofeo, que es lo más importante, la convivencia de padres, hijos, las mamás, todos que vayan a apoyarlos, que es sobre todo lo más importante que nosotros buscamos, la convivencia y recreación entre ellos mismos y que se diviertan, que es lo más importante. La subdirectora de Cultura Física de Insude dio a conocer que ya se inscribieron cuatro equipos de cachibol. Se tendrá como fecha límite de inscripción el miércoles 21 de junio y para mayor información puede comunicarse al teléfono 612 12 247 12 o enviar un correo a culturafísica.insudebcs.gov.mx. En rueda de prensa este miércoles se dieron a conocer los detalles del curso de verano deportivo-recreativo que organiza el Sindicato de Burócrata Sección La Paz en conjunto con la Escuela Superior de Cultura Física del Estado, el cual se llevará a cabo del 17 de julio al 5 de agosto y está dirigido a niños de entre 6 y 12 años de edad. Este es el segundo año en que el Sindicato y SCUFI llevan a cabo en conjunto este curso de verano. El año pasado se tuvo una participación de 220 niñas y niños y este año se espera un número similar. Así lo dio a conocer Salvador Gutiérrez Martínez, secretario de Acción Deportiva del Sindicato, tiendo a conocer que si bien el objetivo es que los niños tengan un momento de recreación, el año pasado detectaron talentos a los cuales se les dio seguimiento. Tengo información que en fútbol muchos jovencitos se incorporaron a la escuela del Necaxa, otros jovencitos los estoy atendiendo en la escuela de boxeo y algunos otros más están en baloncesto. Entonces creo yo que sí fue un número interesante e importante de captación de cada uno de estos jovencitos que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos. Las actividades que se ofrecerán en este curso son karate, tiro con arco, béisbol, voleibol, fútbol, boxeo, básquetbol, cine club y actividades recreativas. Los costos son de 800 pesos para público en general y 500 pesos para los hijos de los trabajadores sindicalizados y de confianza. Para mayores informes puede comunicarse al 612 12 58209 ext. 108.